Cáncer de vesícula. El cáncer biliar es la segunda causa de muerte oncológica entre mujeres en nuestro país. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ser mujer y tener cálculos en la vesícula biliar, en especial si permanecen por largo tiempo. ¿Cuáles son los signos de alerta? Ictericia, color amarillo en la piel y en el blanco de los ojos. Dolor en el lado derecho del abdomen. Prevención. No consumir frituras. Cuidar el sobrepeso y obesidad. Realizar una ecografía abdominal periódica después de los 40 años. ¿Cuáles son los tratamientos? Cirugía. Puede incluir la extirpación de la vesícula y una porción del hígado contiguo a esta. Cirugía paliativa. Descompresión del tubo digestivo y o biliar si procede. Radioterapia. Con la cual se destruyen las células tumorales. Quimioterapia. Consiste en administrar medicamentos para interrumpir el crecimiento de las células cancerosas. Recuerda realizar un monitoreo permanente. Detectar un cáncer a tiempo es la clave.